y hace historia en el mes del orgullo LGBT. Lanzó un video protagonizado por la bailarina Leiyomi Maldonado, una mujer transgénero de raza negra, quien baila voguin, danza que estuvo de moda entre los homosexuales y transexuales de raza negra en Harlem, el barrio más marginado en Nueva York en la década de los 60. Estas imágenes son parte de la campaña de la nueva colección Be True de Nike. Y YouTube también celebra a la comunidad LGBT con Proud to Be, Orgullosos de Ser, así se traduce en español. La campaña anual que por quinto año consecutivo hace un llamado a terminar con la homofobia en todo el planeta, con el odio, con la discriminación. Este año con el lema Orgullosos de Ser Valientes. El mensaje fue lanzado por Creadores para el Cambio, la iniciativa global de YouTube dedicada a ampliar las voces de personas que a través de sus canales combaten la discriminación, el odio y pues todas las problemáticas sociales en torno a la comunidad LGBT. ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Mua! ¡Chus! ¡Puro ya y esto! ¡Mate a mí, Tene! ¡I love you! ¡Stay strong! Imagen Noticias con Yuridia Sierra Lunes a viernes 2pm Participa en Imagen Televisión